La guerra con los Estados Unidos era algo que venía anunciándose desde el inicio de las guerras separatistas en el continente. Una situación que se agravó en 1868 cuando, coincidiendo con la Revolución Gloriosa, ya comenzó la Guerra de los Diez Años y con la gestación y desarrollo del filibusterismo. Las circunstancias ya han sido tratadas en otros capítulos y en particular en el anexionismo anglo-usense. En ese sentido, Agustín Aragón, en 1898, señalaba que en el Weckley-Picayune de 28 de julio de 1894, entre otros párrafos de un artículo, hallamos lo siguiente. Anexión a Cuba, pero no independencia completa para los cubanos. Los sentimientos de humanidad exigen la anexión para salvar a la isla de los horrores de la anarquía que seguirían al conceder la independencia a un pueblo dividido entre sí y dividido por cuestiones de raza. Incapaz de gobernarse a sí mismo en la vida privada e incapaz, por consiguiente, de conducirse bien en la vida pública. De ese párrafo pueden sacarse algunas conclusiones. La primera, la voluntad de anexionarse la isla. Y la siguiente, el racismo que siempre ha caracterizado a los wasps, blanco, anglosajón y protestante de sus siglas en inglés. De los wasps, tanto usenses como de otras latitudes. Un racismo que se ha cobrado tantos millones de vidas que nos hacen ver en los mismos a los mayores genocidas de la historia, con diferencia abismal sobre los segundos. Unos genocidas que, derrotada España a principios del siglo XIX, ya no encontraron cortapisas a sus fechorías, que alcanzaron los cinco continentes, exterminaron el 100% de los habitantes de Tasmania, redujeron a zoológicos los pocos nativos norteamericanos que dejaron vivos, redujeron al borde de la extinción a las poblaciones de Australia y Nueva Zelanda, crearon unas hambrunas en la India que se cobraron, según la BBC, la vida de nueve millones de indios. Realizaron persecuciones infames contra diversas tribus en la América Española, donde también terminaron con los Selman, en Patagonia. En los Estados Unidos implantaron la ley de Lynch, que les sirvió además de ingentes ingresos económicos, merced a las postales y la realización de actividades turísticas en torno a la misma. Y en Inglaterra, en la misma Inglaterra, llevaron a cabo unas terribles purgas por las cuales fueron condenados a colonias miles de infelices. Gran cantidad de esos infelices fueron transportados, en condiciones mucho peores que las del ganado, a Australia y a Nueva Zelanda. Y los que tuvieron la suerte de sobrevivir a la travesía, se encontraron en un régimen de feroz esclavitud, si bien la BBC de hoy les da el título de colonos. Y estando presos como estaban, la misma BBC les acusa de haber protagonizado el exterminio de las poblaciones indígenas, cuando ese trabajo fue obra del mismo ejército. Sirve esta explicación como preámbulo para apuntar alguna aliviana circunstancia de quienes liberaron Cuba, Puerto Rico, Filipinas y el resto de la España ultramarina. Y debe servir porque justamente esos libertadores fueron los creadores de la leyenda negra contra España, los mismos que en esa época justificaban su actuación vomitando epítetos contra España. Nunca habían dejado de hacerlo, pero desde que se reanudó en 1895 la insurrección de Cuba, los políticos gringos, tanto los usenses como los británicos, jaleados además por la prensa amarilla de todo el mundo, no habían cesado de insultar a España y a la verdad en todos los tonos y con los epítetos más injuriosos. Pero ahora resultaba el ataque verdaderamente letal, porque España no era sombra de lo que había sido ni cultural, ni económica, ni militarmente hablando. La monarquía y los políticos surgidos de la guerra franco-británica para la dominación de España, vulgo, guerra de la independencia, y de ahí en adelante fueron los encargados de conseguir tan exitosamente esos objetivos. España ya no era ese pueblo emprendedor, generoso, brillante, que había mantenido el orden en el mundo. Solo le quedaba, eso sí, la valentía de esos hombres, que se perdía en la nada al carecer de dirigentes dignos de su altura. Por otra parte, estaba el mundo anglosajón, los wasps, en la escena Estados Unidos, de los que Agustín Aragón comentaba en esos momentos. Son un pueblo grande, pero no un gran pueblo. Son un coloso, pero no una gran nación. Y si es verdad que han demostrado tener un vigor asombroso y que han dado pruebas de virilidad sin igual, lo es también que esto lo han logrado a expensas de la moralidad. Hay del que entre los angloamericanos no adquiere el todopoderoso oro. La posesión de este metal es entre ellos el único fin de la vida y para lograrla todos los medios se justifican. De aquí resulta que en ninguna parte del globo favorece tanto el crimen como entre los yanquis. Pero no era solo la falta de moralidad usense. No podía, a estas alturas, acusar de inmoralidad a quien siempre fue inmoral. La inmoralidad británica fue combatida durante siglos por los galeones españoles. Los piratas ingleses a los que tanto se ha jaleado y se jalea no eran sino unos desarrapados que sí consiguieron en ocasiones sonados botines, pero en ambas ocasiones servieron o forzados a oír con el rabo entre las piernas o imposibilitados de oír al verse colgando de una soga. A esa degeneración se unieron otras degeneraciones. La verdadera causa moral de la situación padecida por España no fue otra que nuestra propia degeneración, que hizo caer nuestra patria en la esencia de la degeneración de la que ya entonces se alimentaba Europa y los Estados Unidos. Esa falta de moralidad había puesto Cuba en el ojo del huracán como antes lo había puesto en Luisiana o en Florida. Por ejemplo, territorios que contra derecho le fueron vendidos por los vendidos políticos que en el momento administraban la ya incipiente colonia, España, que se había convertido en suministrador necesario de su propio territorio. En ese sentido, Julio Pérez señala que España carecía de intereses geopolíticos y de estrategia y dice la guerra hispano-norteamericana responde en todo momento a la iniciativa, los intereses geopolíticos y la planificación estratégica de los Estados Unidos. España, por el contrario, no desea la guerra, no hace un uso estratégico de sus posesiones ultramarinas y carece de un proyecto viable para los territorios en disputa. Se trata, por tanto, con toda claridad de una guerra de agresión. Pero es que esos intereses y esa estrategia habían sido puestos al servicio de los enemigos de España y los gestores del gobierno hacían oídos sordos al clamor. Ya habían cometido la felonía de abandonar Santo Domingo, ahora tocaba el turno al resto de las Antillas y como colofón al Pacífico. Era público y notorio que Cuba y Puerto Rico, españolas, se interponían en los proyectos geopolíticos usenses. Ambos enclaves eran punto capital en la estrategia usense como lo había sido Santo Domingo y ese extremo era manifestado sin rubor, de manera reincidente. Hasta el extremo que en el mensaje presidencial de diciembre del 96 el presidente Cleveland manifestaba que la hostilidad abierta contra España no era inconcebible. Una estrategia que una nación ultramarina como era España debía estar a la orden del día por pura supervivencia. Una estrategia que quedó en evidencia en 1885 con el conflicto de las Carolinas cuando el gobierno cayó en la cuenta que no existían en todos los mares puntos donde los barcos pudiesen suministrarse del carbón necesario para su funcionamiento. ¿Solucionó el gobierno esta cuestión? ¿Por qué no lo hizo? Tal vez, solo tal vez, por el mismo motivo que saboteó el proyecto del submarino Peral o por el mismo motivo que los secretos del destructor de Villa Amil fueron revelados a Inglaterra. Y en cuanto al telégrafo, ¿es posible que teniendo en cuenta la configuración de España, Europa, América, Pacífico, Filipinas, no se hubiese buscado una alternativa a la dependencia de Inglaterra? Al estallar la guerra en el 98, los enlaces telegráficos entre las capitanías generales de Cuba, Puerto Rico y Filipinas con Madrid pasaban forzosamente por tendidos de cable submarino propiedad de empresas de Estados Unidos y de Inglaterra. Esas carencias, vitales, son producto inequívoco de las carencias que como venimos señalando no pueden ser otras que las carencias de gobierno y de proyecto nacional porque cuando, como es el caso, el anuncio de la guerra fue muy anterior al 98, no es solo la maquinaria bélica la que debe estar en perfecto estado de uso, que no lo estaba precisamente, sino los esfuerzos morales, materiales y tecnológicos que fueron sistemáticamente saboteados por el propio gobierno español. Y para mayor gozo del enemigo, esas carencias eran de conocimiento público. Así, en el 98, el agregado militar británico en La Habana, Mayor Leverson, señalaba en una exhaustiva y detalladísima exposición de las fuerzas españolas en Cuba la capacidad de habituallamiento y disposición de las mismas. Y decía, Ausencia de una organización adecuada para oponerse a un enemigo exterior y por la insuficiencia de modernos cañones para la defensa costera. La gran dificultad creada al defensor que no tiene buenas comunicaciones en su territorio. Esto dejó prácticamente aisladas a muchas de las tropas españolas. La declaración de guerra tomó a las fuerzas españolas en Cuba desprevenidas para enfrentarse a un enemigo exterior y a los insurgentes al mismo tiempo. Y en la reorganización de las principales unidades con la distribución y adecuación de las tropas existentes. Por consiguiente, no existía uniformidad en la composición de los cuerpos del ejército. División y brigadas A juzgar por la presencia de tropas en el interior, una amplia disposición de efectivos de infantería habría sido incapaz de cubrir largas distancias sin grandes pérdidas, estando algunos de ellos más en el hospital que en filas debido a la malaria y la escasez y mala alimentación. Además, sus vestidos se hallaban en muy mal estado y algunos estaban casi sin zapatos y botas. Los caballos de la caballería se hallaban en malas condiciones durante el bloqueo, pues solo se tenían alimentos para los caballos y hierba de Guinea para dos meses. En la declaración de guerra entre España y los Estados Unidos de América, en el 28 de abril de este año fue inmediatamente acordado por las autoridades de la isla en poner la capital de la isla de Cuba en condiciones de ofrecer una seria resistencia a un ataque por parte del enemigo. Las baterías costeras estaban en ese momento sin finalizar y los trabajos de armarlas no habían concluido. El mando de ingenieros de la fortaleza se pone a completarlos. A este relator le resulta francamente difícil comentar estos extremos que, por supuesto, juzga como ciertos y en la línea de la política llevada por Inglaterra respecto al control de las capacidades del ejército español ya llevado a cabo tanto en las acciones de Santo Domingo como en las de Tetuán o de Ivni. Pero el ministro de la guerra del momento Manuel Correa y García que forzosamente debía estar al cabo de lo señalado declaraba poco antes de comenzar el conflicto. No soy de los que alardean de seguridades en el éxito a caso de romperse las hostilidades pero soy de los que creen que de dos males este es el mejor. El peor sería el conflicto que surgiría en España si nuestro honor y nuestros derechos fuesen atropellados. Y Álvaro de Cigoneo y Torres el conde de Romanones pensaba que lo único digno de conservarse era la paz interior para lo cual y para salvaguardar a la par el honor de la milicia España debía rendirse a la fuerza de los acontecimientos o lo que es lo mismo al papel que le era marcado por Inglaterra y acudir a la guerra como único medio honroso de que España pudiera perder lo que aún le restaba de su inmenso imperio colonial la rechifla final de los agentes británicos la venta estaba asegurada la labor de todo un siglo había sido sus frutos habían conseguido desarmar a España y llevarla a una situación de guerra internacional ahora carente España de armada de organización de gobierno de espíritu combativo y de fe tocaba sacrificar algunas vidas más de entre los ya desfondados españoles y los objetivos estarían totalmente conseguidos no era esa la situación en los Estados Unidos donde el 24 de diciembre del 97 más de mes y medio antes de ser volado el Maine era enviado un escrito al teniente general Miles la misiva llena de desprecio comenzaba diciendo esta secretaría de acuerdo con la de negocios extranjeros y de Marina se cree obligada a completar las instrucciones que sobre la parte de la organización militar de la próxima campaña en las Antillas le tiene dadas con algunas observaciones relativas a la misión política que como general en jefe de nuestras fuerzas recaerá en ustedes y seguía diciendo Puerto Rico constituye una isla feracísima estratégicamente situada en la extremidad oriental de las Antillas y a mano para la nación poseedora que sea dueña de la vía de comunicación más importante del Golfo de México el día que no tardará en lucir gracias a nosotros en que sea aún hecho la apertura del Istmo de Darien esta adquisición que debemos hacer y conservarnos será fácil porque al cambiar de soberanía considera tiene más de ganar que de perder por ser los intereses existentes allí más cosmopolitas que peninsulares y seguía nuestra política se concreta a apoyar siempre al más débil contra el más fuerte hasta la completa exterminación de ambos para lograr anexarnos la perla de las Antillas y esa política se concretaba en esos momentos en que de los Estados Unidos y particularmente de Nueva York salieron 63 expediciones filibusteras para fomentar y sostener las insurrecciones tan ruinosas y mortíferas para la isla como para España entera sirva lo relatado a modo de plantear la situación y pasemos a relatar los hechos crudos y dolorosos de una manera estrictamente secuencial el 1 de enero del 98 concedida por el gobierno de Sagasta se instaura la autonomía en Cuba su gobierno compuesto por Galvez Zayas Rodríguez Sáenz Ibáñez y Gobín inició negociaciones con Estados Unidos para llevar a cabo un tratado de comercio la misma carta era aplicada en Puerto Rico el resultado de este decreto fue negativo los revolucionarios usaron de poner su actitud y aceptar el armisticio y el consejo de gobierno cubano consideró una falta de consideración que sin su consentimiento se publicará tal bando en estos momentos Rafael María de Labra Barbosa del Valle Fernández Juncos Salvador Amell y otros formaron el partido autonomista puro o partido ortodoxo en estos primeros días de enero la agitación llegó a tal grado que lee el cónsul usense en la Habana pidió barcos a su país para proteger las vidas y haciendas de sus compatriotas en vista de los motines que se sucedían en la capital de Cuba pero esa agitación había sido provocada por el mismo embajador usense a través del periódico separatista El Reconcentrado el mismo lee cursó un telegrama en el que informaba turbas capitaneadas por oficiales del ejército español infame ni uno solo asistió a la algarada atacaron hoy las relaciones de cuatro periódicos que abogan por la autonomía a esta hora una tarde continúa el motín mucha excitación que puede conducir a serios disturbios la dificultad empezó entre los que se oponen a la autonomía y hasta ahora todo lo que se hace es contra los que abogan por ella en este momento el motín está aplacado pero circulan muchos rumores de que se renovará el consulado está bajo la protección de hombres armados supe ayer que unos cuantos amotinados declararon a gritos su propósito de marchar a nuestro consulado puede necesitarse la presencia de buques de guerra se me dice que las tropas de que se ha llenado el palacio para proteger al general blanco gritaron también muera la autonomía muera blanco si se demostrará que las autoridades no pueden mantener el orden salvar vidas y que los americanos y sus intereses corren peligro deberán mandarse a este puerto buques de guerra a cuyo fin bueno será estén preparados para ponerse en camino enseguida José María González Bernat no duda en llamar mentiroso a este embajador usense no podemos continuar sin formular la más solemne y enérgica protesta el más violento mentís a la atroz impostura que se advierte en estos despachos del señor Lee especialmente en lo que se refiere a la sedición del ejército al grito de muera blanco su ilustre general en jefe entonces los Estados Unidos desplegaban su marina en torno a Cuba y el día 25 entraba el Maine en la Habana al respecto de cuya visita escribía Juan Valera el 7 de febrero del 98 a despecho de las autoridades de Cuba a pesar de toda la prudencia y paciencia del pueblo y de los voluntarios armados la gente de la tripulación del Maine saltando en tierra y paseando en la Habana por calles y plazas pudiera ser mal mirada y tal vez ofendida esperemos que no suceda esto pero si no sucede se deberá a la circunspección y al juicio de nuestros compatriotas que harán estéril la intención aviesa que algunos atribuyen al envío del Maine a Cuba evidentemente se databa de una provocación y de algo más a principios de febrero del 98 los usenses tenían merodeando Cuba a los acorazados Maine Massachusetts Indiana Iowa y Texas los cruceros Montgomery Detroit Nashville Brooklyn New York y Marble Head y los torpederos Vesuvius Forter Dupont Erickson y Terror total 16 barcos de guerra En la noche del 15 de febrero del 98 se producía el primer acto importante de la parodia El acorazado Maine sufría una serie de explosiones que lo llevaron a pique mientras la armada española prestaba las ayudas oportunas a la tripulación Corrió gravísimo peligro el crucero Alfonso XIII debido a lo muy cerca que estaba el Maine Sin embargo maniobró hábilmente se ancló junto al Maine lanzó al agua sus botes y participó activamente en el rescate de los tripulantes ayudando por los botes de los demás vapores españoles A mayor abundamiento un notable marino usense el vicealmirante Erwin declara según se lee en un telegrama fechado ese día en Nueva York que el Maine voló por explosión originada en sus propios almacenes y que esas cosas ya habían sucedido antes Opiniones que eran apoyadas por el mismo embajador usense lee quien declaró que su opinión respecto a la explosión era que se había producido por descuido en la limpieza de los torpedos Pero inmediatamente la prensa usense presentó el hecho como un acto de guerra provocado por España mientras el 25 de febrero se cursaba el siguiente telegrama desde Washington Informes alarmantes de Cuba recibidos ayer tarde indicando que la catástrofe del Maine se debió a una mina submarina han producido la mayor agitación hasta el punto de que aún los hombres más importantes y conservadores han perdido sus cabezas Se aguarda con ansiedad el informe oficial americano Si éste declara que la catástrofe se debió a un accidente creo que puedo asegurar a su excelencia que el peligro actual terminará pero si por el contrario el informe alega que es el accidente se debió a una mano criminal tendremos que afrontar la más grave situación Ante semejantes informes que anunciaban la posible entrada en guerra y como si las circunstancias vividas hasta el momento no fuesen suficientes para atender esas cuestiones El gobierno español trató el estado de las defensas de Cuba siendo que en oficio del 23 de febrero se señalaba que no había en la Habana ni en los arsenales de la península elementos para remediar siquiera las averías de los buques en los combates y así la primera consecuencia del primer choque naval había de ser necesariamente había de ser necesariamente dejara inactiva a la mayor parte de la escuadra para todo el resto de la campaña aunque se triunfara del enemigo todo marchaba conforme marcaba el guión Estados Unidos acusó a España de haber colocado una mina submarina bajo el acorazado argumento utilizado para declarar la guerra a España sin embargo resulta bastante plausible que el hecho hubiese sido provocado de manera premeditada por los mismos Estados Unidos Máxime cuando el 25 de febrero 10 días después del autoatentado el comodoro Dewey concentraba sus fuerzas en Hong Kong dispuesto a atacar Manila tal vez con objeto de dar dramatismo al asunto el 21 de febrero el gobierno usense nombró una comisión de cuatro miembros presidida por el capitán William Samson para investigar el caso y el general Blanco hizo lo propio los peritos usenses declararon que el Maine fue destruido por la explosión de una mina submarina mientras los peritos españoles señalaron que la explosión fue interior y producida ya por la caldereta de la Dinamo ya por combustión espontánea del algodón pólvora con que se cargan los torpedos todo hacía indicar que el dictamen de los peritos españoles era el correcto algo por otra parte nada extraño si tenemos en cuenta que anteriormente y como el Maine habían sufrido accidentes de combustión espontánea del carbón el Olimpia el Wilmington y el Brooklyn y el Oregón debían pasar 100 años para que alguna luz alumbrase algo en documentos desclasificados en el 1997 y en relación al asunto del Maine se reconocía se ha previsto una serie de incidentes bien coordinados a tener lugar en y alrededor de Guantánamo para dar apariencia genuina de ser hecho por fuerzas cubanas hostiles pudiéramos hacer volar un barco estadounidense en la bahía de Guantánamo y culpar a Cuba pero debía seguir la tragedia el día 2 de marzo se concentró en Hong Kong una armada usense y el día 8 una tercera escuadra usense cercaba a Cuba España solo tenía en Cuba el Vizcaya y el Oquendo el 10 de marzo el nuevo ministro penipotenciario de España en Washington Polo de Bernabé tomó posesión de su cargo y el 16 era informado de que el acopio de armamento que estaba llevando a cabo Estados Unidos no estaban motivados porque quisiese invadir Cuba sino porque España se estaba rearmando mientras tanto el almirante Cervera que ante estos acontecimientos había sido encargado de comandar una armada para la defensa de Cuba señalaba en carta al ministro de Marina fechada el 16 de marzo del 98 en el departamento de Cartagena donde se organizaba la escuadra no había el 16 de marzo municiones pertrechos carbón ni víveres ni nada y poco más o menos sucedía lo mismo en los otros departamentos pero el ministro de Marina hacía referencia al valor de las tropas españolas el almirante Cervera rebateó uno a uno todos los argumentos del ministro señalándole que la actuación ordenada conducía inexorablemente al desastre llegando a remitir un telegrama en el que decía suplico a vuestra excelencia que me permita insistir en lo desastroso que conceptúo las consecuencias de nuestro viaje a América para porvenir de la patria así opinan todos estos hombres de honor suplico a vuestra excelencia que lea este telegrama así como toda mi correspondencia oficial y confidencial el presidente del consejo para tranquilidad de mi conciencia de nada servían las súplicas y los consejos del almirante como de nada servían los informes de otros mandos señalando esa misma realidad en ese sentido el general Panda afirmaba que el número de soldados en disposición de pelear en la fecha y en la isla citada no pasaba de 50.000 si bien añade que no había por entonces más hombres en armas por falta de recursos en medio de estas consideraciones el 19 de marzo comunicaba al ministro de estado que los barcos de guerra Massachusetts y Texas se habían unido al escuadrón que se hallaba en Hampton Roads que nuevos distritos militares se habían formado en el sur y que un bilí se había presentado en la cámara añadiendo 103.000 hombres más al contingente de la armada el día 22 de marzo los usenses solicitaron autorización para volar los restos del maine autorización que fue denegada rara actuación del gobierno español que podía haber posibilitado el estudio minucioso del caso y el 26 de marzo la propaganda ausense hacía público el siguiente comunicado el ministro de guerra tiene en su poder comunicaciones de los gobernadores de los estados y comandantes de las guardias nacionales asegurando que con 48 horas de aviso pueden poner a disposición del gobierno 10.100.000 hombres armados y equipados para el caso de un conflicto los sucesos posteriores han demostrado plenamente la falsedad de este despacho puesto que a pesar de los llamamientos del señor mckinley no encuentra no en 48 horas sino en varias semanas apenas fue posible levantar un ejército de 125.000 hombres y gastando mucho más de 100 millones de pesos el 28 de marzo se hace público el informe de la comisión investigadora tras lo cual se envía un ultimátum a España que al ser rechazado posibilita que el 21 de abril se rompan las hostilidades el 1 de abril la subcomisión nombrada por la comisión de relaciones del senado para que dictamine sobre la explosión del maine en vista de los documentos de la junta de marinos propuso a la comisión del pleno primero que se reconociese la independencia de cuba segundo que España retirase de la isla sus fuerzas terrestres y marítimas tercero que el presidente diese inmediatamente órdenes para hacer cumplir la demanda empleando para ello todo el ejército de mar y de tierra de los Estados Unidos si España se negaba a la reclamación como base de estas peticiones se asentaban los siguientes hechos primero que España era responsable de negligencia cuando menos al permitir que fuese volado el maine segundo que la explosión fue preparada por agentes oficiales de España pero ni la situación de España conseguida tras todo un siglo de sabotajes desde dentro ni por supuesto la voluntad de los gobernantes podían hacer presumir que las exigencias usenses fuesen a ser rechazadas por lo que el gobierno español accedió a todas las exigencias desde la sustitución de mandos y representantes hasta la suspensión unilateral de las hostilidades con los separatistas la labor del gobierno español consistía en pedir piedad y el día 9 de abril del 98 los respectivos ministros del gobierno español cursaban un telegrama a sus subordinados en que decía se han presentado esta mañana en el domicilio del señor ministro de estado los embajadores de las seis grandes potencias europeas a manifestarle si como corolario de las gestiones de sus respectivos gobiernos en Washington sería conveniente encarecer la aprobación de los buenos oficios ofrecidos por su santidad y por tanto la suspensión de hostilidades en Cuba reiteradamente pedida por el santo padre en su vista el consejo de ministros ha acordado autorizar al general en jefe de aquel ejército para que publique una suspensión de hostilidades por el tiempo que estime prudencial para preparar y facilitar la paz entiende el gobierno que debe dirigirse a usted haciéndole saber esta importante resolución del gobierno que pedida por su santidad y aconsejada por dichas grandes potencias deje a salvo el honor militar y la dignidad de España sin lastimar sus innegables derechos en la gran antilla en idéntico sentido se telegrafió al gobernador general de Cuba ordenándole que redactara un bando concediendo el armisticio pero los acontecimientos eran otros el día 16 de abril el senado usense votó por la guerra cuando dos días antes el gobierno español abrió una suscripción popular para el fomento de la marina la convocatoria de una rifa para componer una armada que llevaba olvidada un siglo y que reiteradamente había sido saboteada inventos militares de primer orden arrumbados y cedidos a Inglaterra caso destructor y caso submarino donativos millonarios que habían sido dilapidados en no se sabe exactamente qué y cuando la situación era de muerte cerebral el gobierno abre una suscripción tal vez alguien encuentre alguna justificación rifas y petición de clemencia sólo podían acarrear una respuesta el 17 de abril Estados Unidos manifestó que quería el reconocimiento inmediato del gobierno de Maso y como réplica el general Ramón Blanco obedeciendo instrucciones de la reina regente publicó el bando siguiente el gobierno de su majestad accediendo a los deseos expresados por el santo padre León XIII y encarecidos por los embajadores de las seis grandes potencias de Europa ha resuelto para preparar y facilitar la paz en toda la isla decretar la suspensión de hostilidades ordenándome que así se haga público por lo tanto dispongo artículo primero declaranse suspendidas las hostilidades en todo el territorio de la isla desde el día siguiente en que se reciba este bando en cada localidad artículo segundo los detalles de ejecución y el plazo de duración de la tregua se determinarán por instrucciones especiales comunicadas a los comandantes generales mientras tanto los peritos españoles ultimaban su informe sobre el acontecimiento del Mayne con fecha 18 de abril los marinos españoles en cumplimiento de su deber elaboraron un informe oficial acerca de la catástrofe sus conclusiones eran las siguientes primero en la noche del 15 de febrero próximo pasado una explosión de primer orden en los pañoles de proa del acorrazado americano Mayne produjo la destrucción de esa parte del buque y su inmersión total sobre el mismo sitio de esta bahía en que se encontraba fondeado segundo que por los planos del barco se tiene un conocimiento de que no existían en aquellos pañoles únicos que volaron unas sustancias y efectos explosivos que pólvora y granadas de diversos calibres tercero que por los propios planos se comprueba que dichos pañoles estaban rodeados a babor y estribor y parte de popa por carboneras que contenían carbón betuminoso y se encontraban en compartimentos inmediatos a los referidos pañoles y al parecer simplemente de ellas separados por mamparas metálicas cuarto que repuesto en todos sus instantes por testigos el hecho apreciable de la explosión en sus manifestaciones externas y acreditado con estos testigos y peritos la ausencia de todas las circunstancias que precisamente acompañan a la detonación de un torpedo solo cabe honradamente asegurar que a causas interiores debe la catástrofe quinto que la naturaleza del tipo emprendido y el respeto a la ley que contra el principio de la absoluta extraterritorialidad del buque de guerra extranjero han impedido poder precisar siquiera aventuradamente el indicado origen del siniestro a lo que también han contribuido la imposibilidad de establecer la necesaria comunicación tanto con la dotación del buque náufrago como con los funcionarios de su gobierno comisionados para investigar las causas del hecho referido sexto que el reconocimiento interior y exterior de los fondos del MAINE cuando sea posible de no alterarse con el motivo de los trabajos que se realizan para su extracción total o parcial esos mismos fondos y los del lugar de la bahía en que se encuentra sumergidos justificarán la exactitud de cuanto va dicho en este informe sin que por ello se entienda requiere esa comprobación la certeza de las presentes conclusiones creyendo haber llenado todos los requisitos prevenidos en el artículo 246 título 24 capítulo 1 de la ley de enjuiciamiento militar de marina por lo cual y de orden de vuestra excelencia se han seguido estas actuaciones tengo el honor de pasarlas a sus superiores manos para que vuestra excelencia resuelva lo que sea de justicia firma Pedro del Peral evidentemente no se limitaban las actuaciones a la redacción de informes y mientras en Madrid cubrían el expediente con la convocatoria de una suscripción popular el 18 de abril el congreso de Estados Unidos aprobaba una resolución conjunta dando plenos poderes a McKinley desde ese día se sabía que la guerra sería inevitable cuatro días después el 22 de abril la marina usense bloqueaba la Habana el 23 Matanzas Cárdenas Mariel y Cabañas y el 27 Cienfuegos la situación marcaba claramente que iba a ocurrir y Cánovas preveía que tanto una guerra larga como una paz de sonrosa traería la revolución en la península la única solución era una rápida derrota de la que pareciera que el ejército y la marina salían con honor no era el único que preveía que iba a suceder Carlos Riavaja soldado que resultó prisionero dejó escrito en su libro de memorias la cosa está en litigio y ojalá a los gobernantes actuales alguien sobrenatural les ilumine y opten por no declarar la guerra a los Estados Unidos porque bien quisiera equivocarme pero será nuestra perdición España va al abismo pero al abismo insondable sufrirá una caída de la que no se levantará quizás en muchos siglos Pedro pero Carlos Ria que mostraba estar al corriente de la realidad era una víctima más de las acciones que el enemigo llevaba a efecto desde el mismo gobierno de España hechos concretos y generalidades debidamente relacionados con los acontecimientos son los que nos pueden dar una versión más acertada de la realidad así hecho concreto y personal es el relatado por el citado como hecho concreto y puntual es el que nos relata Antonio Crespo Masieu en relación con la actuación de un traidor el capitán de navío Emilio Ruiz del Árbol en abril un poco antes de que comenzaran los combates el entonces capitán de navío Emilio Ruiz del Árbol que estaba destinado en Cuba como jefe de la estación de Matanzas desertó de su puesto y se marchó a los Estados Unidos la prensa americana informó que se había detenido a un pasajero del mercante Panamá con documentación falsa a nombre de Remigio Zapatero que portaba una carta cifrada pero que se le había identificado como un oficial de la marina española que había estado destinado años atrás en Washington el detenido estaba en Cayo Hueso sede del centro de operaciones de la inteligencia naval la prensa usense no volvió a informar sobre este asunto la prensa española sí que informó de la presencia en Washington en plena guerra de Emilio Ruiz del Árbol que se alojaba en el mismo hotel en el que lo hacían los congresistas forasteros y de su posterior viaje a Nueva York precisamente en Washington habían ahorcado por esas fechas a un ciudadano inglés sospechoso de ser espía a favor de España en 1899 tras firmarse el armisticio regresó a España ni en Estados Unidos ni en España le fue aplicado el código penal militar tal y como suele hacerse con los presuntos delitos de deserción espionaje o traición bien al contrario sería recompensado con la orden de Carlos III y cuando resulta que esos hechos concretos y puntuales coinciden con la realización de unos acontecimientos de una envergadura muy superior podemos llegar a sacar conclusiones ¿es posible que un soldado se dé cuenta de una situación de tan evidente importancia para el ser de la patria que muerde las carnes y el gobierno no se entere? ¿es posible que un reconocido traidor sea condecorado por ese mismo gobierno? todos eran conscientes de la situación por lo que desde el 20 de abril las cortes se hallaban reunidas en sesión permanente para intentar hacer frente al conflicto bélico la declaración oficial de guerra se produjo entre el 21 y el 22 de abril en esos momentos no sólo Cuba sino cualquier lugar de España estaba absolutamente desprotegido corriendo riesgos evidentes Filipinas las Carolinas y todo el Pacífico Canarias Baleares y además se debían 11 meses de sueldo a los oficiales y a la marinería de la escuadra pero es que además el 16 de marzo del 98 el almirante Cervera había señalado en carta al ministro de Marina que el departamento de Cartagena donde se organizaba la escuadra no tenía municiones ni pertrechos ni carbón ni víveres ni nada y poco más o menos sucedía lo mismo en los otros departamentos y como ya queda señalado más arriba en oficio del 23 de febrero había señalado que no existía en toda España material para atender las averías de los buques pero el ministro de Marina Segismundo Bermejo respondía así a las demandas del almirante Cervera no es tan considerable la diferencia de tonelaje entre nuestra escuadra y la de los Estados Unidos contando en ella algunos de nuestros buques de la Habana disponibles para combatir en base a esta argumentación de nada sirvieron las advertencias del almirante Parcual Cervera en lo referente a la verdadera situación de la Armada como tampoco sirvieron las advertencias de otros mandos militares como el general de Marina Gómez y Maz y la Zaga o el general Mulder y Mozo que se oponían a la salida de la escuadra de Cervera en las condiciones en que fue enviada de nada servían las advertencias pero es natural que así se actuase en el momento decisivo cuando llevaban décadas laborando en ese sentido en ese orden el 8 de abril por orden taxativa del gobierno partió de Cádiz el contralmirante Pascual Cervera hacia un destino incierto sin bases de aprevisionamiento de carbón y con una armada de desguace el almirante Cervera recibió un telegrama del ministro en el que se indicaba la premura de la salida impide por el momento darle a conocer plan que solicita pero lo tendrá con todos sus detalles a los pocos días de su llegada a Cabo Verde pues seguirá sus aguas un vapor abarrotado de carbón ni que decir tiene que el vapor abarrotado de carbón no existía sin embargo dispuesto a cumplir las órdenes y conocedor del fracaso al que los conducía el almirante Cervera escribía al ministro de Marina es imposible pintar la sorpresa y el estupor que ha causado en todos la orden de marchar a las Antillas y en verdad tienen razón porque de esta expedición no se puede esperar más que la destrucción total de la escuadra o su vuelta atropellada o desmoralizada cuando en España podría ser la salvaguarda de la patria con el crucero acorazado Cristóbal Colón sin su armamento principal colocado los cruceros protegidos Infanta María Teresa Vizcaya y almirante Oquendo y los destructores contra torpederos Plutón furor y terror del capitán de navío Fernando Villa Amil partía el almirante Cervera a la defensa de Cuba mientras el ministro Bermejo cursaba un comunicado al almirante en el que entre otras cosas le decía Tomarán la posición de cubrir las comunicaciones entre el seno mexicano y el Atlántico procurando destruir Cayo Hueso donde tiene hoy principalmente su depósito de víveres municiones y carbón la escuadra de los Estados Unidos Si esto se consiguiese y la estación fuese favorable podría el bloqueo extenderse sobre sus costas del Atlántico para cortar sus comunicaciones y comercio con Europa Todo esto salvo las contingencias que pueda resultar de encontrar usted combates en que se decidirá quién puede quedar dueño del mar El almirante Cervera que debió quedar admirado de lo que le encargaba a tan menguada escuadra escribió una carta confidencial al ministro en la que se demostraba dispuesto a morir por la patria sin dejar de señalar por ello la realidad de sus fuerzas El natural impulso de marchar decididamente al enemigo entregando la vida en holocausto de la patria era la primera nota que se dibujaba en todos pero al mismo tiempo el espectro de la patria abandonada insultada y pisoteada por el enemigo orgulloso con nuestra derrota que no otra cosa puede obtenerse en definitiva yendo a buscarlos a su propio terreno con fuerzas tan inferiores les hacía ver que tal sacrificio no solo era inútil sino contraproducente puesto que entregaban la patria a un enemigo procaz y orgulloso y Dios solo sabe las funestas consecuencias que esto podría traer pero el gobierno estaba totalmente decidido a acabar el asunto de una manera rápida por lo que procedió a la organización de otra escuadra que al mando del general cámara estaba compuesta por los cruceros Pelayo y Carlos V los cruceros auxiliares rápido y patriota los transatlánticos armados con cañones Ontoria Buenos Aires y el Pielago el Giralda y los cazatorpederos Osado Audaz y Proserpina cuyo destino nunca alcanzado sería Filipinas la calificación quizás más certera obtenida por esta armada de reserva la brindó el cónsul de los Estados Unidos en Port Said quien al verla entrar en el canal de Suez telegrafió a su gobierno diciendo que estaba compuesta de dos buques de guerra y de basura en el curso del cumplimiento de las órdenes recibidas el almirante Cervera no cejó en sus intentos por intentar cambiar lo que él interpretaba un inmenso error y el 22 de abril escribía al ministro el Colón no tiene sus cañones gruesos y yo pedí los malos si no había otros las municiones del 14 centímetros son malas menos unos 300 tiros no se han cambiado los cañones defectuosos del Vizcaya y del Oquendo no hay medio de recargar los casquillos del Colón no tenemos un torpedo Bustamante no hay orden ni concierto que tanto he deseado y propuesto en vano la consolidación de servomotor de estos buques solo ha sido hecha en el Teresa y el Vizcaya cuando han estado fuera de España en fin esto es un desastre ya y es de temer que lo sea pavoroso dentro de poco y no le molesto más considero ya el acto consumado y veré lo mejor que pueda salir de este callejón sin salida y lo reafirmaría en carta privada dirigida a su hermano poco antes de partir de las Islas de Cabo Verde hacia San Juan de Puerto Rico por orden del ministro Bermejo el almirante Cervera estaba convencido que un enfrentamiento directo con la flota usense sería un total desastre dada la manifiesta inferioridad y disminuida operatividad de la armada española inútil estéril calificó al sacrificio a que eran condenados las tripulaciones y los buques de su escuadra el crucero acorazado Cristóbal Colón sin su armamento principal colocado los cruceros protegidos Infanta María Teresa Vizcaya y Amirante Oquendo y los destructores contra torpederos Plutón furor y terror del capitán de navío Fernando Villamil sin embargo el gobierno y la prensa alardeaban de poseer una armada superior a la de los Estados Unidos y eso lo hacían no precisamente por el desconocimiento de la realidad pues durante años habían recibido la debida información y eran conscientes que desde 1883 hasta 1896 13 años las botaduras llevadas a cabo en los Estados Unidos más que quintuplicaban las botaduras de barcos llevados a efectos por España como también eran conocedores que en piezas de gran calibre la proporción era de 7,7 a 1 a favor de los Estados Unidos desde que la guerra entre España y los Estados Unidos fue un hecho difícil es decir cuánto se habló y se dijo de la escuadra española o mejor de las escuadras pues nadie ignora las mil noticias que sobre compra de buques dieron los periódicos al extremo que de haberles dado crédito nuestra marina de guerra hubiera sido muy superior a la americana en número y calidad y es que había mucho más porque en 1894 ya fue expuesta nuevamente la cuestión en las cortes por el diputado Díaz Moreu quien afirmó que la armada española sólo disponía de tres barcos en condiciones de combate y estos de escaso rendimiento pero era otra voz que clamaba en el desierto el gobierno de Sagasta no sólo no adquirió nuevos barcos de guerra sino que suspendió los trabajos de los arsenales y así llegó el mes de abril y los barcos que en octubre se encontraban en construcción o en reparación seguían en la misma situación medio año después el único intento del gobierno español consistía en mantener su imagen tal vez por eso el 14 de abril el embajador español en el Vaticano solicitaba al papa que adoptase alguna medida para impedir la guerra con los Estados Unidos al tiempo que se comunicaba a los embajadores españoles en París Londres Viena Berlín Roma San Petersburgo y el Vaticano la sensacional noticia recibida de Washington pero todo señalaba que la actitud del gobierno español no era más que un acto de maquillaje para conseguir mantener su estatus durante y sobre todo después de la tragedia que estaba teniendo lugar ya se trata de una afirmación muy fuerte la traición del gobierno español es un extremo que casi nadie se atrevía a señalar en el momento pero es un hecho cierto que el sabotaje continuado a los proyectos de la defensa nacional estaban procediendo de las más altas jerarquías del Estado cierto que durante todo el siglo pero particularmente intensificadas desde los últimos diez años por si las muestras de esta traición han quedado poco señaladas a lo largo del presente trabajo a estas alturas de 1898 la información de los pasos dados por España eran conocidos anticipadamente por los Estados Unidos el 16 de abril recibían de Madrid una carta en la que se incluía una relación de toda la escuadra de guerra y auxiliares de la marina española anotadas sin error alguno todas sus ventajas y deficiencias así como los movimientos efectuados por aquellos buques y muchos de los que pensaban realizar la prensa daba cuenta del número de torpedos 190 que se enviaron a Cuba señalando los puntos en que serían ubicados dichos torpedos toda esta información fue facilitada por el exministro Berángel el cónsul americano en Cádiz remitió también valiosísimas informaciones pero no tan importantes como las de Berángel Berángel el primer responsable del fracaso del submarino era el informante pero sobre Berángel inexcusablemente había alguien más ¿quién estaba por encima de Berángel? esa es la pregunta el 18 de abril del 98 las cámaras de representantes usenses adoptaron una resolución conjunta que disponía que primero el pueblo de la isla de Cuba es y de hecho es y de derecho debe ser libre e independiente segundo que es el deber de los Estados Unidos demandar y el gobierno de los Estados Unidos por la presente demanda que el gobierno de España inmediatamente renuncie a su autoridad y gobierno en la isla de Cuba y retire de ésta sus fuerzas de tierra y mar tercero que al presidente de los Estados Unidos se le ordene y por la presente se le ordena y faculta para usar todas las fuerzas de tierra y de mar de los Estados Unidos así como para llamar al servicio actual de los Estados Unidos la milicia de los varios estados en la medida que pueda ser necesaria a los fines de dar efectividad a esta resolución cuarto que los Estados Unidos por la presente niegan toda disposición o intención de ejercitar soberanía jurisdicción o dominio sobre dicha isla excepto en cuanto sea necesario para la pacificación de la misma y afirman los Estados Unidos su determinación de dejar el gobierno y dominio de la isla a su pueblo tan pronto como esa pacificación tenga efecto esta resolución pasó en el senado por 42 votos contra 35 y en la cámara por 310 contra 6 el día 20 fue sancionado por McKinley acto seguido el 20 de abril el gobierno usense envió un ultimátum a España en el que decía se ha proporcionado a usted el texto de las resoluciones aprobadas por el congreso de los Estados Unidos el 19 de la actual relacionadas con la pacificación de la isla de Cuba obedeciendo este acto el presidente ordenó que inmediatamente se comuniquen dichas resoluciones al gobierno de Madrid acompañando un aviso de este gobierno al gobierno de España para que renuncie a su gobierno y autoridad en Cuba y retire sus fuerzas militares y navales al dar este paso el gobierno de los Estados Unidos protesta que no tiene intenciones o disposiciones de ejercer soberanía jurisdicción o dominio en la isla excepto para pacificarla y afirmar su propia determinación que cuando logre su objetivo abandonará la isla y ayudará a sus habitantes para la clase de gobierno libre e independiente que deseen establecer si al dar la hora del mediodía del sábado próximo el día 23 de abril no se ha comunicado a este gobierno una respuesta satisfactoria a esta demanda y resoluciones por las cuales se obtenga la pacificación de Cuba el presidente procederá en el acto y sin más aviso haciendo uso de las facultades que le otorga el congreso en dichas resoluciones a llevarlas a efecto firma Sherman todo esto sucedió breves días después de la información privilegiada sobre la situación de las fuerzas españolas y 12 días después de la partida de Cervera las medidas adoptadas por Sagasta ante el ultimátum de los Estados Unidos fueron contundentes nombrando no una sino varias comisiones parlamentarias al tiempo que hacía publicar en la prensa un estado del poder naval de ambas naciones del cual resultaba para los profanos que España tenía tanta o más fuerza naval que los Estados Unidos y el día 20 se abrían las cortes y en ellas el ministro de Marina explicó dónde se podría suministrar carbono y víveres a la flota una información que no debió recibir el almirante Cervera el 21 de abril quedaron rotas las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos y el 22 las costas de Cuba se encontraban amenazadas por buques de guerra ausenses que apresaban los mercantes españoles que se cruzaban en su camino llevando a cabo un bloqueo que garantizaba la rendición de la isla salvo que una acción de la armada española lograse levantar el bloqueo algo que no se iba a producir la situación era la señalada pero la guerra no sería declarada por los Estados Unidos hasta el día 25 con efectos retroactivos al 21 con el fin de salvaguardar la legalidad internacional y legalidad a la que por supuesto el gobierno de Sagasta no prestaría la menor atención y que por el contrario dotó de legalidad el bombardeo del puerto de Matanzas y la captura de los barcos mercantes españoles por parte de la armada ausense antes de declarar la guerra y es que el 22 de abril el cañonero Nashville había cañoneado y capturado al vapor español Buenaventura en la costa norte de Cuba y cerca de la Habana al Pedro conduciendo su presa a Cayo Hueso al tiempo que de la Habana salían libremente los mercantes ausenses Orizaba y Saratoa Este acto de verdadera piratería anterior a la declaración de guerra fue causa de que el Congreso americano retrotrayese la fecha de la ruptura de hostilidades al día 21 de abril y el 25 de abril se produjo la declaración formal de guerra que fue comunicada por la siguiente nota Ministerio de Relaciones Abril 25 el Congreso aprobó el día 20 de abril una resolución referente a la intervención para la pacificación e independencia de la isla de Cuba el gobierno español con fecha 21 de abril informó al ministro americano en Madrid que consideraba esta resolución equivalente a una declaración de guerra y que por lo tanto retiraba a su ministro de Washington terminando así todas las relaciones diplomáticas por esta razón el Congreso aprobó hoy una resolución declarando que un estado de guerra existe entre ambas naciones incluso el día 21 de abril la coartada jurídica había sido servida justamente por el gobierno español otro error del gobierno de la colonia habrá quien así lo crea y los separatistas cubanos no dudaron en convertirse de inmediato en colaboradores de la invasión ya el día 18 Calixto García se había ofrecido a los Estados Unidos de Norteamérica ahora tocaba hacerlo de forma oficial por lo que la Junta Cubana de Nueva York se apresuró en declarar que el gobierno cubano y su ejército cooperarían efectivamente con los invasores susenses la prensa informaba de la situación y la vanguardia del 26 de abril del 98 publicaba lo siguiente telegrafían de Nueva York diciendo que el almirante Samson ha dicho al gobierno que sería temerario intentar ningún ataque a la plaza de la Habana a menos de surgir disensiones interiores y no marchar de acuerdo con fuerzas de desembarco numerosas para realizar un ataque por tierra por ahora se limitarán los yanquis a un bloqueo lento pero continuo procurando utilizar las fuerzas navales que operan de acuerdo con los grandes buques de la escuadra para apresar en detalle los barcos españoles mercantes aunque se habla ya en todos los círculos de que las primeras operaciones tendrán lugar en Filipinas de acuerdo con aquellos rebeldes háblase también de un importante ataque a Puerto Rico reina confusión inmensa en los espíritus y contribuye poderosamente a este estado de los ánimos la carencia absoluta de noticias sobre el movimiento y planes de nuestra marina comunican también de Nueva York que los torpederos norteamericanos que van con la escuadra que bloquea la Habana se encuentran en situación muy difícil al navegar les entra agua por todas partes posibilitando casi las operaciones de a bordo por este motivo las tripulaciones de dichos barcos llevan 80 horas sin poder dormir dicen de Nueva York que en los círculos oficiales de Washington preocupa mucho la atención el fijar la fecha en que ha comenzado la guerra el presidente McKinley opina que España dio por declarada la guerra al dar los pasaportes a Mr. Woodford añade que al saber España que el presidente había declarado que aprobaba la resolución del congreso ipso facto debía dar por declarada la guerra los centros diplomáticos opinan lo contrario afirmando que el acto de España suponía solo ruptura de relaciones el gobierno norteamericano se ha incautado del cable de Cayo Hueso ejerciendo rigurosamente la censura dícese que pronto será cortado el cable de Cuba a la Jamaica para dejar incomunicada la gran antilla si como dicen los telegramas de Hong Kong la escuadra americana salió con dirección a Manila el día 23 puede encontrarse frente a la capital del archipiélago el día 27 o sea pasado mañana miércoles el escenario estaba perfectamente preparado el comodoro Dewey estaba en Hong Kong esperando la orden para atacar Filipinas la orden la recibió el 27 de abril el día que bombardearon Matanzas y Cárdenas y luego Cienfuegos y también San Juan de Puerto Rico siendo que en todos los casos no hubo ningún resultado lo que en el siglo XXI debe ser tenido en cuenta por el mundo hispánico remarquemos que ni con la complicidad del gobierno del enemigo tuvieron los usenses resultados positivos en su ofensiva José Muller militar español en servicio señalaba los acontecimientos se presentaron delante de la Habana con gran aparato de buques y rompieron el fuego sobre ella pero como los cañones de la capital única ciudad de la isla que está verdaderamente defendida que son más de 300 y algunos de gran calibre Krupp y Ordóñez no estuvieron ociosos y como sus proyectiles echaban abajo chimeneas a gran distancia y la empresa no se presentaba tan fácil como creían desistieron de ella no sin que uno de sus buques de combate varase en los colorados de donde pudieron sacarlo porque afortunadamente para ellos no era época de Nortes dedicándose a empresas más modestas y menos peligrosas el 30 de abril es rechazado un intento de desembarco usense en Pinar del Río un nuevo intento sería también rechazado el día 4 solo pudieron desembarcar con la indispensable colaboración de los separatistas en Santiago y es que la campaña en tierra era menos incierta para España que el enfrentamiento en el mar la guerra se desarrollaría principalmente en el mar en el Caribe y en Filipinas contraviniendo la opinión en contra de los jefes de la armada española que pretendían concentrar la vieja flota de que disponían para defender las costas peninsulares y las islas canarias y baleares y forzando a que las previsibles expediciones de desembarco usense en Cuba y Filipinas se viesen sometidas a una guerra de guerrillas y de ataques marítimos a sus líneas de aprovisionamiento pero la orden de Madrid más acorde a los intereses anglosajones fue dirigir los barcos hacia Cuba y Manila y presentar una imposible rotura del bloqueo de la flota usense en una operación manifiestamente imposible que además dejó desguarnecida la península y el eje baleares estrecho canarias en el conocimiento de que existía además un pacto ruso-alemán por el que se pretendía la ocupación de las baleares se empezaron a reforzar las defensas artilleras del estrecho de Gibraltar y ello provocó una crisis con Gran Bretaña que también amenazó con enviar una flota para bombardear puestos españoles finalmente lo que más asustaba era que una flota norteamericana pudiese ocupar las islas canarias el temor compartido de las grandes potencias europeas a que Estados Unidos se pudiera acercar al Mediterráneo que los ataques a España desencadenaran la caída de la monarquía y un desesperado último esfuerzo diplomático del gobierno Sagasta evitaron estos escenarios evidentemente esa situación no podía llevarse a efecto no podían dar la puntilla a unos agentes que estaban cumpliendo tan a la perfección su cometido y es que esos esfuerzos diplomáticos no tendían a conseguir un mejor posicionamiento de España sino a garantizar su sumisión manifiestamente verificada ya durante los últimos 100 años lo que dio suficientes garantías e impidió el cumplimiento de la manifiesta amenaza mientras al propio tiempo Inglaterra lo mismo en Jamaica que en Hong Kong y a despecho de la neutralidad favorecía los movimientos de los barcos usenses el 1 de mayo el teniente Andrés Rowan del ejército usense coordinaba en Bayamó las acciones del ejército de invasión con los separatistas cubanos esa entrevista sería la primera de una serie que no acabaría hasta la derrota final el 12 de mayo la escuadra usense del almirante Samson bombardeó San Juan de Puerto Rico desde el 30 de abril del 97 la plaza no había disparado un solo tiro de guerra 101 años de paz el 18 de mayo se inició el bloqueo de la Habana que se prolongaría por espacio de dos meses ese mismo día formaba gobierno Sagasta el día 19 tras un lamentable periplo en el que contra las promesas del gobierno no encontró lugar donde cargar carbón milagrosamente llegó el almirante Cervera a Santiago con la escuadra inoperativa por falta de combustible la llegada de estos seis buques inspiró verdadero entusiasmo entre los elementos entre el elemento peninsular sano de Santiago de Cuba tanto mayor cuanto que nadie quiso creer eran los únicos que mandaba a España en términos que se le llamó la primera división y el que menos esperaba dos divisiones más los que no se formaban ilusiones los que sabían a qué atenerse los que conocían la realidad de las cosas eran los que venían en los buques pero si los buques no representaban mejoras sensibles en la defensa de Santiago tampoco Santiago representaba garantía para el resguardo de la flota ya que en la plaza no había al estallar la guerra más que seis piezas modernas de retrocarga a saber dos Ouses Mata de 15 centímetros dos cañones Krupp de a 9 centímetros y dos Plasencia de a 8 centímetros inútiles a todos los efectos contra los acorazados y crucedores atacantes según acta de la Junta Central de la Habana todos los cañones de a 8 eran inútiles por cuya razón lejos de ser eficaces eran peligrosos a este respecto el almirante Cervera volvió a remarcar la triste realidad y manifestó que las tropas harían un mejor servicio en tierra ya que la escuadra podía considerarse perdida desde que salió de Cabo Verde veía evidente que sólo quedaba el arrojo de los militares españoles frente al enorme aparato militar usense y la traición del gobierno y de la monarquía españoles con ese bagaje el 25 de mayo la cañonera ligera una pequeña embarcación de 20 metros de eslora puso fuera de combate al torpedero usense Cruising de 142 toneladas fue el primer combate de la guerra el mismo día fue apresado por la flota usense el vapor inglés Restamel cargado con carbón destinado a la flota española al respecto el comandante del San Paul C. de Sirme señala en el informe su capitán manifestó francamente que esperaba ser capturado y tanto él como su tripulación mostraron buen talante por haber sido apresados y parecían satisfechos del resultado eran ingleses entre piratas entre piratas andaba el juego pues cinco días antes el 20 de mayo barcos usenses izaron bandera española con objeto de tener acceso al cable telegráfico submarino para cortarlo un acto de guerra sí que no sería repoblable como tal si no hubiese sido llevado a cabo mediante actuaciones de claro matiz pirático el 25 de mayo el almirante Pascual Cervera envió un telegrama al ministro de Marina en el que señalaba estamos bloqueados califique de desastrosa la avenida para los intereses de la patria los hechos empiezan a darme la razón con la desproporción de fuerzas es imposible ninguna acción eficaz tenemos víveres para un mes el 1 de junio fue bombardeada la Habana la entrada al puerto la hace idónea para ser defendida pero del mismo modo es imposible salir al no estar artilladas sus defensas naturales y eso impidió la debida respuesta de la renqueante armada española las piezas de artillería no tenían el alcance debido por lo que la armada usense se mantuvo alejada del fuego mientras disparaba a placer todo era consecuencia de la actuación llevada a cabo con anterioridad y que posibilitaba la total indefensión se saboteaban los proyectos industriales novedosos que demostraban su efectividad caso del submarino de las minas y del destructor y se dejaban obsoletas las defensas no por desconocimiento de su necesidad sino por motivos que nunca fueron aclarados y en Santo Domingo la situación era todavía peor pues si la Habana estaba artillada con cañones anticuados esa ventaja tenía solo la segunda ciudad en importancia de Cuba al respecto señala José Muller no se pensó nunca en artillar este puerto a pesar de la conducta de los Estados Unidos con España así no había cañones en él aunque sobraban estudios y proyectos todos buenos que las autoridades militares de Cuba jamás pudieron hacer ejecutar por la sencilla razón de que el gobierno jamás llegó a disponer que se realizasen así al igual que en La Habana en Santiago donde llegaron a concentrarse 63 buques tuvo lugar un bombardeo el 1 de junio en el que la escuadra usense se colocó fuera del alcance de la débil arcillería de Costa más peligrosa para los servidores que para los usenses cómo salir de aquella situación era la cuestión principal de Cervera tenía una armada que si inferior en servicio podía enfrentarse a los usenses si hubiese tenido combustible por otra parte la armada usense se mantenía durante el día a distancia de tiro de la bocana del puerto con el fin de hundir a todo barco que se pusiese en la misma mientras que por la noche mantenían la boca del puerto iluminada con sus reflectores siempre a distancia superior de la potencia de tiro de las baterías de Costa pero aún Santiago se encontraba en mejores condiciones de defensa que otras localidades Damián Isern señala que en Cárdenas por ejemplo dice un testigo de mayor extensión no había en tierra cuando atacaron los barcos norteamericanos ni una sola batería nueva ni vieja ni ningún cañón de calibre pequeño o grande ni siquiera piezas de artillería de montaña y añade el que esto escribe fue comisionado al día siguiente del combate para conducir a Cárdenas y situar en las riberas de aquella bahía los morteros de bronce cónicos de 32 centímetros dos cañones de bronce de 8 centímetros y cuatro cañones de bronce comprimido de 9 centímetros a esta situación se unía la carestía de alimentos pero el gobierno seguía su aire y el ministro de la guerra general Correa enviaba un telegrama al capitán general de Cuba Ramón Blanco en estos términos la situación muy seria de Filipinas nos obliga a mandar allá buques y refuerzos de tropa tan pronto como sea posible con objeto de poder contener con la escuadra del enemigo en Manila será indispensable mandar allí una escuadra que no sea inferior ahora hay allí solo dos buques de guerra y uno de ellos creo que no puede pasar el canal la única cosa que podemos hacer es enviar todos los barcos de la escuadra de Cervera que puedan salir de Santiago pero antes de adoptar una resolución en ese sentido el gobierno desea conocer su opinión con respecto al efecto que podría producir en el pueblo de Cuba la retirada de la escuadra de Cervera este movimiento sería tan solo temporal y una vez conseguido el objetivo de Filipinas la escuadra volvería a Cuba sin pérdida de tiempo y fuertemente reforzada evidentemente la farsa debía continuar con los tristes medios que se contaban el día 3 en Santiago fue echado a pique el crucero auxiliar usense Merrimack que junto a otros 20 buques usenses bloqueaba la ciudad la acción fue tomada como un triunfo pero en esta ocasión todo hace indicar que la explicación de los usenses relativa a que había sido intencionado para bloquear el puerto es la correcta sin embargo José Muller señala que a los dos meses de declararnos la guerra a los yanquis basándose para ello en que nosotros tardábamos en terminar la insurrección de Cuba aún no ha puesto en pie en la isla uno solo de ellos a pesar de dominar el mar en absoluto por carecer de buques que oponer a los suyos solo hay en Cuba cuatro de combate y a pesar de hallarse callo hueso tan cerca de la antilla y de contar con el apoyo de los insurrectos recuérdese que la guerra fue declarada el 21 de abril y el 21 de junio aún no se había llevado a efecto desembarco alguno pero también es cierto que se produjo una avanzadilla el 7 de junio cuando 600 soldados usenses apoyados por fuerzas separatistas desembarcaron en Guantánamo y tomaron el mando de estas según acuerdo con los Estados Unidos este ejército sería derrotado el día 12 finalmente el 20 de junio desembarcaron en Daikiri según plan trazado por Calixto García y con la colaboración de los separatistas 17.000 usenses al mando del general Shafter cuatro días más tarde serían rechazados por el ejército español con la cabeza de puente asentada en Daikiri a 30 millas al este de Santiago dio comienzo la invasión usense en Cuba el 22 de junio el 1 de julio 12.000 hombres según ellos mismos aseguran fue dirigido por el general Weller segundo jefe del ejército invasor contra el Caney en Santiago que estaba defendido por el general Vara de Rey con 520 hombres y dos piezas de artillería 10 horas duró el combate que finalmente fue ganado por los usenses de los 520 defensores del Caney solo se retiraron unos 80 maltrechos en su mayor parte el ejército invasor perdió 436 hombres en las lomas de San Juan se sucedía otro combate similar donde murieron 358 españoles y 1.012 usenses en el enfrentamiento tres compañías de españoles solo contaban con fusiles y machetes mientras los usenses llevaban además 3.000 separatistas y un fuerte apoyo artillero paralelamente se desarrollaba acción similar en San Juan y el 2 de julio Santiago fue escenario de un nuevo enfrentamiento 2.000 españoles contra 23.000 gringos de oro dijo Shafter que había sido el día para ambos ejércitos la verdad es que la acción de los soldados españoles debe estar escrita con letras de oro en el libro de la historia los usenses quedaron al fin dueños del campo cierto pero no podía ser de otro modo su fuerza se componía de 17.000 soldados usenses a las órdenes de Shafter y 5.000 separatistas bajo al mando de Calixto García nuestros soldados combatieron en la terrible proporción de 1 contra 11 la invasión estuvo a punto de abortarse pues estas victorias pírricas hicieron que el general usense Shafter no se atreviese a saltar Santiago y se plantease seriamente abandonar la campaña tan era así que el 3 de julio el general Shafter emitió telegrama al secretario de la guerra usense indicando entre otras cosas yo pienso seriamente en retirarme y tomar posición a 5 millas próximamente sobre las alturas entre el río San Juan y Siboney y la junta de generales convocada por Shafter redactaba un acta en la que decía nosotros los que abajo firmamos somos de opinión unánime de que este ejército debe ser sacado inmediatamente de la isla de Cuba y enviado a algún otro punto de la costa de los Estados Unidos sabemos que el ejército no está en condiciones de ejecutar un movimiento hacia el interior pero en su auxilio salió el general Ramón Blanco que el día 2 ordenaba hacer ver algo imposible romper el bloqueo por mar y acudir a la Habana ante su inminente caída a esta orden respondió el almirante comprendo el motivo de esas indicaciones sé que se duda de mi valor pero tengo tal certeza en el desastre que no saldré del puerto sin una orden terminante y categórica la orden llegó y el 3 de julio la armada española en un combate desigual sufrió una derrota sin precedentes a los seis buques españoles encabezados por el crucero Infanta María Teresa en el que iba el almirante Cervera se enfrentaron cuatro modernos acorazados dos cruceros acorazados un cañonero y tres cruceros auxiliares y es que el libreto de la bufonada debía interpretarse en su totalidad quienes podían reclamarlo no dudaron en hacerlo así el 23 de junio por ejemplo el señor Romero Robledo se permitió interpelar en el congreso al ministro de Marina con esta frase ¿por qué no sale la escuadra? ¿para qué se han hecho las escuadras sino para perderse? solo su señoría le respondió el ministro ha tenido el no envidiable privilegio de lanzar sus censuras contra el digno almirante a quien todos aplauden y para el gobierno que reconociendo y utilizando sus especiales aptitudes le ha autorizado para proceder con aquella libertad que le era indispensable para el mejor acierto ¿que por qué no ha salido y por qué no sale la escuadra? ah señor Romero Robledo cuando esta pregunta se oiga en la escuadra o en la enemiga o en Santiago ¿qué contestaciones se ocurrirán para su señoría? ¿estaba implicado el gobierno español en una venta fraudulenta de Cuba? ¿y la oposición? nunca debió salir la armada a completar el periplo que completó y por supuesto ya en este punto nunca debió salir a combatir debiendo quedarse las dotaciones en tierra máxime teniendo en cuenta el resultado de los enfrentamientos tenidos con los invasores usenses sin embargo el 3 de julio la columna de refuerzo española del coronel Escario llegó a Santiago sin municiones ni comida y el mismo día obedeciendo órdenes el almirante Cerveda salía del puerto de Santiago con el Teresa el Vizcaya el Oquendo y dos destructores dispuestos a enfrentarse a la escuadra usense compuesta por cuatro acorazados y un crucero acorazado el Indiana el Oregón el Iowa el Texas y el Brooklyn también el mismo 3 de julio dirigió Shafter el siguiente despacho al general Toral defensor de Santiago cuartel general de las fuerzas de los Estados Unidos próximos al río de San Juan 3 de julio del 98 a las 8.30 de la mañana señor tengo el honor de informaros que si no os rendís me veré obligado a bombardear Santiago de Cuba sirvase notificar a los súbditos de países extranjeros y a todas las mujeres y niños que deberán abandonar la ciudad antes de las 10 de la mañana del día 4 muy respetuoso y atento servidor William Shafter mayor general de voluntarios de los Estados Unidos se cursó la notificación y suponía que abandonarían la ciudad sólo los enemigos y cuanto más los indiferentes pero nunca que al amparo del amplio permiso concedido desertaron no sólo aquellos habitantes que alardeaban de mayor lealtad sino también los voluntarios no movilizados y los bomberos en su inmensa mayoría y aún las corporaciones y empleados de todos los ramos salvo honrosísimas excepciones la desbandada fue general quedando Santiago de Cuba casi desierto y que se les podía echar en cara cuando estaban viendo la actuación de un gobierno que estaba tramando la derrota no es de extrañar que todos jóvenes y viejos sanos y enfermos saliesen semidesnudos y sin alimentos huyendo de una muerte segura ante el convencimiento de que en breve espacio de tiempo sería bombardear la ciudad que en breve sería tomada por los invasores que sin lugar a dudas les permitirían seguir en sus hogares que tiene de extraño este pensamiento en una sociedad sin principios sólo quedarían los héroes para defender el honor los demás no cuentan pero al fin esos héroes supieron morir con las botas puestas y quienes huyeron para cobijarse a la sombra del invasor ahí se encontraban sí amontonados como cerdos sin tener que comer ni donde cobijarse como hemos visto esa misma fecha 3 de julio se cumplía la orden del gobierno y la escuadra de Cervera salía dispuesta a ser hundida estaba compuesta por 6 buques el infanta María Teresa el almirante Oquendo el Vizcaya el Cristóbal Colón el Plutón y el Furor el más antiguo de 1890 4 de ellos desplazaban 7000 toneladas y la velocidad iba de los 16 a los 26 nudos con un armamento total con un armamento total en el proyecto que esto es información del Estado esto es información del gobierno entonces conforme hemos hablado anteriormente este armamento que vamos a relacionar no es cierto pero en fin en principio según los papeles con un armamento total de 6 cañones de 280 milímetros 30 de 140 76 de menor calibre y 33 lanzatorpedos bien aún con esos con ese informe sobrevalorando el armamento hay que compararlo con la armada usense la armada usense se componía de 7 navíos da igual o sea la de España era 6 navíos y de 7 navíos bueno da igual porque el séptimo era era de poca envergadura la armada usense se componía de 7 navíos el más antiguo de 1886 y el más moderno de 1896 siendo que los otros estaban más cercanos del 96 que del 86 con un desplazamiento que iba de las 11.552 toneladas el Iowa al Gloucester con un desplazamiento de 800 toneladas estamos hablando de que el que más desplazaba de los buques españoles era 7.000 estamos hablando de que este desplazaba 11.552 6.400 toneladas desplazaba el Texas Indiana y Oregón más parecido a los que más desplazaban de la armada española 10.230 toneladas desplazaba el Brooklyn 9.375 el New York su potencia de fuego conjunto era 8 cañones de 330 milímetros contra los 6 supuestos de 280 de la armada española 30 de 203 milímetros contra los supuestos 30 de 140 milímetros de la armada española 14 de 152 milímetros bueno aquí ya no hay comparación con los de la armada española porque no existían 12 de 127 milímetros 91 de menor calibre y 27 lanzatorpedos bueno en cualquiera de los casos o sea si ya con los datos facilitados por el gobierno ya el armamento era muy superior siendo que la armada estaba sin armar pues la situación nos la podemos imaginar el caso es que el infanta María Teresa el almirante Oquendo y el furor sufrieron un bombardeo infernal en la misma bocana del puerto recordemos que además no tenían combustible luego los usenses pusieron fuera de combate al Vizcaya y tomaron el Cristóbal Colón tan pronto como apareció el Teresa por la bocana fue recibida por el fuego de Liowa e Indiana seguido por el Brooklyn y el Texas en pocos minutos fueron barridas sus baterías de 140 milímetros que no tenían ninguna protección pero siguiendo el plan trazado el Teresa se lanzó a abordar al Brooklyn insignia del almirante Schley quien para evitarlo cayó a Estribor alejándose la acción y estando a punto de abordar al Texas el Teresa por su parte para no ser víctima del espolón del Texas cayó a su vez a Estribor corriendo a lo largo de la costa y al poco tiempo recibió dos impactos de 305 milímetros de Liowa que inutilizaron al buque porque le seccionaron la tubería principal de vapor provocando un formidable incendio el barco se estaba quedando sin movimiento tenía las cubiertas abarrotadas de muertos y heridos y fuera de servicio las baterías el comandante había sido retirado herido y el almirante que dirigía personalmente la maniobra no encontró otra solución que vararlo para que no cayese en poder del enemigo el Oquendo cogido bajo el fuego del Oregón y del Indiana corrió la misma suerte y fue a varar totalmente inutilizado cerca de donde lo había hecho el Teresa el Vizcaya aprovechándose de que el Teresa le cubrió en los primeros momentos pudo alejarse un poco más pero fue destruido enseguida por el Yowa Oregón y Brooklyn los dos destructores fueron aniquilados tan pronto aparecieron en la boca muriendo el jefe de la flotilla Fernando Villamil el Colón mejor protegido aunque carente de sus cañones principales pudo resistir más y se alejó bastante hacia el oeste pero al acabarse el escaso carbón de buena calidad que llevaba a bordo empezó a ser cazado por los Brooklyn Oregón Texas y New York quedando bajo el fuego de estos sin poder contestar con eficacia por carecer de su artillería gruesa en estas condiciones el comandante decidió hundir el buque a unas 70 millas al oeste de Santiago abriendo sus válvulas de fondo a las 13.15 horas del combate el combate había terminado aunque hasta la noche no cesaron los incendios y las voladuras por ellos producidas la escuada de Cervera quedó entonces convertida en unos cuantos montones de plancha retorcida el María Teresa en llamas encalló 6 millas al oeste de la salida del canal y el propio Cervera tuvo que nadar hacia la costa allí montó un hospital provisional hasta que más tarde se rindió al mando naval norteamericano el Oquendo corrió la misma suerte y después el Vizcaya el capitán del primero se suicidó después de dirigir la evacuación de su tripulación solo el Colón logró huir pero se le acabó el carbón y volvió a tierra tras una corta batalla el total de bajas fue de 2.225 españoles 323 muertos 151 heridos y 1.670 prisioneros y en la flota norteamericana solo un muerto y dos heridos entre los prisioneros como hemos dicho el almirante Cervera que junto al resto de prisioneros fue trasladado a los Estados Unidos el capitán de navío Evans comandante de Iowa al recibir en su buque al almirante Cervera le saludó con estas palabras caballero sois un héroe habéis realizado la hazaña más sublime de todas cuantas guarda la historia de la marina este mismo jefe norteamericano al relatar meses más tarde la llegada de los prisioneros a su buque dice con respecto al valor y energía nada han registrado las páginas de la historia que pueda asemejarse a lo realizado por el almirante Cervera el espectáculo que ofrecieron a mis ojos los dos torpederos meras cáscaras de nuez marchando a todo vapor en pleno día bajo la granizada de los proyectiles enemigos sólo se puede definir de este modo fue un acto español el cazador pederos terror fue el único buque de la escuada de Cervera que sobrevivió a la tragedia el despacho de Samson de 4 de julio del 98 dando cuenta del combate decía mi escuadra ofrece a la nación como regalo con ocasión de la fiesta de la independencia la destrucción de toda la escuada de Cervera ninguno escapó a las nueve y media de la mañana la flota trató de huir y a las dos de la tarde el último barco el Cristóbal Colón embarrancó a 60 millas del oeste de Santiago y arrió el pabellón el María Teresa el Oquendo y el Vizcaya vieronse obligados a encallar incendiados y desechos a 20 millas de Santiago el furor y el plutón fueron destruidos a menos de 4 millas del puerto nuestras pérdidas consisten en un muerto y dos heridos las del enemigo llegan probablemente a algunos cientos por los cañonazos las explosiones y los ahogados hemos hecho unos 1300 prisioneros entre ellos el almirante Cervera tras el desastre al general Arsenio Linares Pombo jefe de la capital oriental solo le quedó la opción de capitular el Nefjorg Herald decía en el relato de la triste gesta el enemigo se lanzó contra nosotros sin cuidarse de su espantosa inferioridad aquellos héroes desesperados que provocaban el combate ofrecían un espectáculo sublime que a no dudarlo pasará a la historia prácticamente estaba todo terminado pero el día 7 Shafter se mantenía en sus posiciones sin atreverse a cometer Santiago que sería bombardeada los días 10 y 11 mientras era rodeada por 30 regimientos usenses finalmente en la madrugada del 13 de julio el general en jefe autorizó al general Toral para capitular la ciudad de Santiago pero a las 6 de la tarde del mismo día le comunicó que la capitulación debía ser resuelta por el gobierno el día 15 recibió la autorización y el día 16 capituló Toral al tiempo que el ministro de la guerra general Correa contradecía su misma orden del día anterior quedaba manifiesta la categoría monal de los ministros y en concreto del ministro de la guerra y del gobierno en pleno se cumplía la máxima de que orden más contra orden igual a desorden con el añadido de que en Río Revuelto el ministro pretendía cargar sobre las espaldas de Toral toda la responsabilidad derivada de la rendición de Santiago esta actitud de indecisión del gobierno español tuvo su compensación por el inesperado trato de los militares usenses que para despecho de la clase política española no dudaron en reconocer el aplomo y el honor de los vencidos tan es así que en el acta de capitulación firmada el día 16 se incluyó un anexo que dice reconociendo la caballerosidad valor y gallardía de los generales Linares y Toral y de las tropas de España que tomaron parte en las acciones que se han librado en las cercanías de Santiago como se ha demostrado en dichas batallas nosotros los abajo firmados unónimemente nos asociamos para solicitar que conceda a estos bravos y caballerosos soldados el privilegio de volver a su patria llevando las armas que tan valerosamente han defendido José Boyer mayor general Lawton mayor general Midley teniente ayudante y no es de extrañar tal reconocimiento ya que la plaza supo resistir la acometida de la escuadra que bloqueó el puerto de Santiago de Cuba al mando del almirante Samson en unas condiciones de inferioridad de armamentos que llamó la atención de los invasores cuando habiendo tomado posesión de la plaza observaron que las defensas de Santiago en tierra estaban compuestas mayoritariamente por cañones de abancarga estas circunstancias hicieron que los inspectores sus heceses exclamasen esa escuadra señalando la del almirante Samson no tiene perdón cuando en tantos días no ha ganado el puerto y desecho la ciudad y sus defensas el 17 de julio del 98 fue arriada la bandera española de fuerte Punta Blanca de Santiago de Cuba siendo sustituida por la de los Estados Unidos el general Lawton fue nombrado gobernador de la provincia de Oriente y el 20 de julio el ya general Watt pasó a ser gobernador de la ciudad de Santiago vistos estos antecedentes fue correcta la actuación de Toral la verdad es que Toral fue apedreado por la multitud cuando desembarcó en Vigo y sin embargo el gobierno no tuvo el mismo trato y siguió actuando conforme al programa y el general Correa no fue procesado tan es así que a raíz de la capitulación de Santiago el gobierno preguntó al general Blanco por la opinión del ejército sobre la continuación de la guerra y habiendo contestado este tal vez interpretando la exacta voluntad del gobierno que debía proseguirse hasta perecer el último hombre el ministro de la guerra general Correa telegrafió sorprendeme que una vez salvado ya el honor de este indomable ejército como indudablemente lo ha sido con admiración de todas las naciones y gloria de la patria en los campos de Santiago persista en mantener la guerra en la cual no ganará seguramente más laureles ni conseguirá tampoco otro resultado que el de rendirse por falta de víveres y municiones pues no es de creer que sabida por enemigo pujanza nuestras tropas en mencionados campos se aventure a sufrir nuevas pérdidas cuando con extremar bloqueo o impedir socorros de aquí puede sin sacrificios de sangre apoderarse de esa isla y ese gobierno cuya actuación ya hemos juzgado ese gobierno que titubeaba a la hora de transmitir órdenes y no dudaba en contradecirlas tras la derrota abrió causa con el fin de depurar las responsabilidades de los mandos militares por la capitulación ante las fuerzas invasoras usenses en la defensa de su gobernador José Toral se resaltan todas deficiencias defensivas de que adolecía la plaza así como que a pesar de ello el general Shafter señalaba la plaza como inexpugnable el defensor en su discurso del 1 de agosto del 99 dijo pretende hacer recaer sobre un ejército ansioso en vano de combatir y cuyo brazo desarmaron el mando del gobierno y el decaimiento de espíritu de esa misma opinión que como digo pretende injusta o extraviada hacer recaer sobre aquella sobre aquel la responsabilidad íntegra del desastre no es justo ni es cristiano el buscar víctimas expiatorias de catástrofes que vienen preparadas por los hierros de varias generaciones de imprevisión y decadencia desde el momento del desastre de santiago ya sólo se hablaba de rendición así el día 10 de julio el consejo de ministros señalaba que la solución de la paz no era algo que fuese impuesto al gobierno con los caracteres de hipótesis sino con todas las condiciones de una cosa necesaria el más que presumible final se produjo el 16 de julio cuando de santiago de cuba capituló ante el ejército de los estados unidos en un memorando fechado el día anterior se denuncia la lamentabilísima situación de las fuerzas españolas que se veían obligadas a rendirse según José Muller la pérdida de la escuadra había sido prevista por todos los jefes de la misma que en esencia la habían profetizado desde que recibió la orden de salir para la isla de Cuba coincidiendo con los avisos oficiales que en el curso de la travesía emitió el almirante Cervera pero en ese mismo orden de cosas el mismo capitán general que ofrecía la vida de todos los soldados tras el desastre de santiago fue justamente quien ordenó a Cervera salir del puerto de santiago a pesar de las observaciones en contra señaladas por el propio almirante entre las que no eran las menores la información sobre la capacidad de combate de los buques se trataba de una armada cuyas condiciones de combate estaban muy disminuidas el único buque verdaderamente protegido de los cuatro que componían la escuadra el Colón no tenía instalados los cañones de gran calibre el Teresa el Oquendo y el Vizcaya sumaban seis cañones inoperativos la dotación de municiones estaba incompleta siendo que parte de la existente estaba inutilizada las piezas de cierre eran tan imperfectas que al segundo o tercer disparo ya no cerraban con suerte el mal estado del armamento no actuaba contra sus propios servidores por muchos supervivientes del Oquendo y del Teresa se supo que entre los heridos que servían los cañones muchos lo fueron por estos mismos cañones así que el asunto no fuera tan triste y tan serio pudiera decirse que los cañones de nuestros buques eran como la carabina de Ambrosio que se despiraba por la culata en fin esto es que lejos de ser un arma contra el enemigo eran un peligro para los encargados de hacer uso con ellos en conjunto seis buques contando entre ellos el furor cuya operatividad era poco superior a la que pudiesen tener dos mercantes medianamente armados tuvieron que combatir con 24 modernos buques de guerra ausenses protegidos y artillados luego llegó la rendición tras el tratado de París el 1 de enero del 99 el capitán general Adolfo Jiménez Castellano se emitió el siguiente bando en cumplimiento de lo estipulado en el tratado de París de lo convenido por las comisiones militares de evacuación y de las órdenes de mi rey cesa de existir cesa de existir desde este momento hoy primero de enero de 1899 a las 12 del día la soberanía de España en la isla de Cuba y empieza la de los Estados Unidos terminada la guerra se sacaron a flote los restos del maine comprobándose entonces que la explosión había sido producida por una combustión interna de una carbonera próxima a un pañol de municiones en 1911 el maine fue sacado a flote y un nuevo tribunal de Estados Unidos de investigación examinó el casco la conclusión fue que se había hecho estallar eso una carga explosiva exterior al barco aunque aparentemente no en el mismo punto que había pensado el tribunal investigador de 1898 esto lo dice Uj Tomás pero en 1976 se realizó una tercera investigación del incidente esta vez contando con una amplia perspectiva temporal y dirigida por el almirante Iman Ricover el informe indicaba que el casco del maine revelaba una explosión hacia afuera y no hacia el interior del barco como cabría esperar de la colocación de una mina y no hacia